No, no, no No, no te vayas, que sin ti no valgo nada No, mi amor, no no te vayas, que sin ti no sé vivir No, mi amor, no no te vayas, que sin ti no valgo nada No, mi amor, no no te vayas, que sin ti no soy feliz Yo no encuentro la razón, si tanto, tanto te amé ¿Por qué me dejas así? ¿Por qué? Dímelo, ¿por qué? Yo no encuentro la razón, si tanto, tanto te amé ¿Por qué me dejas así? ¿Por qué? Dímelo, ¿por qué? No, mi amor, no no te vayas, que sin ti no valgo nada No, mi amor, no no te vayas Que sin ti no sé vivir No, mi amor, no no te vayas Que sin ti no valgo nada No, mi amor, no no te vayas Que sin ti no soy feliz Yo no encuentro la razón, si tanto, tanto te amé ¿Por qué me dejas así? ¿Por qué? Dímelo, ¿por qué? Yo no encuentro la razón, si tanto, tanto te amé ¿Por qué me dejas así? ¿Por qué? Dímelo, ¿por qué? No, mi amor, no no te vayas, que sin ti no valgo nada No, mi amor, no no te vayas Que sin ti no te vayas No, no, mi amor, no no No, mi amor, no no